¿Cómo están niños y niñas de tercer grado de primaria? Bienvenidos a nuestra clase de razonamiento verbal. Hoy vamos a trabajar en la página 42 de nuestro libro, ¿sí? Y vamos a hacer un tema muy bonito. El tema que vamos a utilizar es ceremonia. ¿Ya? A ver, vamos a pedir, ya, Kike, los micrófonos apagados para poder escuchar la explicación. Vamos a aprender qué es un sinónimo en primer lugar, ¿ya? Vamos a decir que los sinónimos son palabras que tienen los significados iguales o parecidos. Eso son los sinónimos. ¿Está bien? Yo quiero que ustedes observen en este momento en su libro, ¿está bien? Quiero que observen su libro y quiero que vean aquí. Dabnificados es sinónimo de la palabra afectados. Eso, ¿está bien? Dabnificados es sinónimo de la palabra afectados. Miren aquí el ejemplo. Quiero que observen aquí que dice, ¿cuántas familias damnificadas hay en su zona? Entonces, si yo reemplazo la palabra damnificados, ¿ya? Si yo reemplazo la palabra damnificados, voy a decir, ¿cuántas familias afectadas hay en su zona? ¿Ves? Yo puedo reemplazar porque son palabras que tienen el mismo significado o su significado es parecido. Acá, ¿ves? Son 110 familias afectadas por el huayco. A ver, ¿quién me dice qué significa huayco? Busquen en su diccionario. Si no saben qué es huayco, buscan en su diccionario y alguien va a leer qué significa huayco. ¿Está bien? A ver, vamos. Ya, niñitos, yo les voy a escuchar. Rapidito buscamos en el diccionario qué significa la palabra huayco. Y rápidamente el que tiene yo le voy a dejar que lea. Va a empezar y yo le voy a nombrar para que lea. A ver, vamos, niñitos. ¿Qué significado tiene la palabra huayco? ¿Alguien ya lo encontró? ¿Alguien? A ver, Joshua, tienes que usar tu diccionario, hijito. ¿Dónde está tu diccionario? Tienes que usar tu diccionario. Loreli, ¿dónde está tu diccionario? Yo no te veo buscando en tu diccionario la palabra huayco. Luciana, ¿dónde está tu diccionario, mi amor? Tienes que usar tu diccionario. A ver. Ya encontré mi. Muy bien, a ver, Camilo va a leer. ¿Qué significa la palabra huayco, Camilo? Torrentera de agua mezclada con barro. Mis. Mis piedras. ¡Sorte natural! Torrenciales. Mis, yo encontré. Me prende a los Andres. Sofía, algo adentro a su apuntación, desprendimiento, desprendimiento, desprendimiento de lodo y rocas. A ver, un ratito, un ratito, hijitos, un ratito. A ver, escuchen, hijitos. Ya les enseñé. Tienen que respetar el orden. Camilo ya lo está leyendo. Entonces, si Camilo está leyendo, el resto escuchamos. Ya cuando encuentro otra palabra, participarás. Pero ahora ya lo acaba de leer su compañero Camilo. Él lo encontró primero y el resto calladito escucha. Camilo, ya el resto apaga su micrófono. El único que debe prender su micrófono en este momento es Camilo. Camilo, vuelve a leer, por favor, y más fuerte. No escriban en el chat tampoco. No puedo leer, me distrae. Camilo, vamos. Vuelve a leer, por favor, Camilo. Camilo, por favor, vuelve a leer. ¿Qué significa huayco? Tu micrófono está apagado, Camilo. Ya, ahora sí. Huayco. Torrentadas de agua mezclada con barro y piedras producidas por lluvias torrenciales. Muy bien. Que se desprende de los Andes y cae sobre los ríos desbordándolos. Camilo. Muy bien, Camilo. Excelente. Eso es. ¿Ves? Ya escuchamos. Porque yo también tengo aquí que significa huayco. Es una masa de lodo y piedras que se forman a causa de lluvias torrenciales, ¿cierto? Entonces, los afectados por el huayco han sido 110 familias, según este ejemplo. ¿Está bien? Quiero que entiendan, claro, que los sinónimos son palabras diferentes, pero que su significado es semejante, es parecido o es igual. Se refiere a la misma cosa. Vamos a hacer otro ejemplo facilito, ¿ya? Miren aquí abajo, ¿ya? Identifica y pinta el recuadro que tiene oraciones de Mejana. ¡Me echaste la cabeza! ¡Me echaste la cabeza! ¡Ay! A ver, apague su mamita que está ahí. ¡Sofi! ¡Sofi! Mis, ¿qué libro? ¿Cuál es? Estamos en el libro de RV, página 42, ¿ya? A ver, vamos al ejemplo. ¿Cuál de estos dos recuadros tienen oraciones semejantes? Es guapo, es apuesto, eres un niño inquieto, eres un niño calmado. A ver, ¿cuál de estas dos oraciones son semejantes? La primera. La primera. Muy bien, excelente. La primera, ¿cierto? La primera. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a colorear. Ya, lo que tienen que hacer es colorear el primer recuadro. Vamos, coloreenlo. Bien coloreadito, todo así bonito. Coloreen, niños. ¿Está bien? Coloreen. Yo no tengo aquí mi lápiz para colorear todo. ¿Ya? Vamos, coloreen. Si yo tuviera mi lapicito, yo lo colorearía de verde. Porque me encanta el verde. Me fascina el verde. Pero todo el cuadrito. ¿Ves? Aquí yo no puedo colorear. Yo solo puedo colorear la palabra. Pero ustedes coloreen todo el cuadrito. ¿Está bien? Porque decir es guapo es lo mismo que decir es apuesto. Entonces, esa es la respuesta. ¿Está bien, niñitos? Coloreenle. Y al costado le ponen un check así, pequeño. A ver, estoy viendo ahí que no están coloreando algunos. Algunos no están coloreando. Tu color con color. Joshua, ¿ya coloreaste? A ver, veo que están coloreando. Sí, me coloreé. Muy bien, tranquila. Ya yo estoy mirando. A Euler no le veo. A Fabricio tampoco. Tengo que verlos. ¿Ya colorearon? Ahora sí, vamos a avanzar a la siguiente página. ¿Ya? Sí, todos los días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, mis. Este libro de RB, RB dice, ¿Razonamiento Verbal? Sí, señora Bonita, de RV. Sí, acá le estoy poniendo la página 72. Luciana dice, ¿no hay? No, 42. Ah, 42. Ya, mil gracias. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Ya. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. ¿Ya, niñitos? A ver, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Le voy a pedir a Kaori, por favor, que lea la indicación número 2 de la página 43. Te escucho, Kaori. Escribe dos sinónimos debajo de cada palabra. La palabra hueico significa desastre. Lentes, lentes, profesora, lentes. Ahora, muy bien. La primera sería lentes. Vamos a... Lentes, 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 lentes. Lentes, 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 lentes. Otro sería la gafas. Muy bien, excelente. Ya, esta vez, ya tenemos entonces... Escríbanlo con su lápiz, por favor. No lo vayan a escribir con color o con lapicero. En el libro se escribe con lápiz. Ya me he cortado con el lápiz. Lo pongo su cheque. Estoy haciéndolo bien. Vamos. Dos sinónimos. Doctor, doctor, Miss. Camilo. Convete. No, no. ¿Cómo? Convete. ¡Guña! ¡Batalla, batalla, profesora! ¡Guña! ¡Batalla y lucha! ¡Batalla! ¡Y lucha! ¡Una! ¡Lucha! ¿En qué libro estamos? ¡Liña! Está bien, está bien, está bien. Vamos. ¡Liña! ¡Escucha! ¡Liña, en qué libro estamos! Ya está. Vamos. En la página 43. Estamos en la página 43. ¡Liña! La palabra comprar. ¿Cuál sería? Pero no. Pero no. En el área o de implementación. La palabra comprar. ¿Cuál sería? ¡Aquirir! 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 ¡Octenir! 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 ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Aquirir! ¡Octenir! 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 ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡Ya es hora! ¡No se preocupe! ¡Octenir! Vamos. Escriban juntos conmigo, ¿ah? Después no van a tener tiempo. Al toque tienen que ir. Mira, yo estoy escribiendo. Estoy poniendo mi check. En el área. De escuchar. Dos palabras. ¡Haya o actividades! ¡Oír! ¡Oír! ¡Aquir! 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 ¡Oír y atender! ¡Listo! ¡Nada más! ¡Eso es lo que todos están hablando! ¡Eso es lo que todos están hablando! ¡Eso es lo que todos están hablando! ¡Mis buenos días! ¡Mis buenos días! ¡Mis buenos días! ¿Por favor, me podría decir de qué libro es? ¿De qué libro es? ¡Aria o...? ¿De qué libro es? Libro de razonamiento verbal. Página 43. 3. Yami, muchas gracias. Ok, muy bien. Avanzamos, niñitos. Van escribiendo con su lápiz y van poniendo su cheque. ¿Está bien? Ahí estamos. Vamos a pedir en este momento a Loreli. Loreli va a leer la indicación 3. Te escuchamos, Loreli. Sí, niñitos. Relaciona y pinta del mismo color el par de palabras sinónimo. Muy bien. Vamos a colorear cada óvalo en parejas, en pares. O sea, dos óvalos van a estar, cada dos óvalos van a estar del mismo color. Por ejemplo, yo quiero que en su diccionario me busquen, en su diccionario, el sinónimo de la palabra embuste. Utilicen su diccionario. Mentira. A ver, repite. Fabricio me dice que es mentira. Sí, sí. Sinónimo al diccionario. Mentira. Muy bien. Es la palabra mentira. Entonces, ustedes, pero tienen que colorear todo el óvalo, no solamente la palabra. Yo no puedo colorearlo todo aquí en mi pantalla. Está bien. Fabricio me dice que es embuste, es sinónimo de mentira. Muy bien, Fabricio. Ahora, avanzamos con la siguiente palabra. Quiero que me digan cuál es el sinónimo de la palabra norma. Regla. Regla, regla. A ver, la palabra norma, regla. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Es regla. Entonces, lo hago del mismo color. ¿Está bien? Colorear todo, estoy diciendo. Todo el óvalo, no solo la palabra, todo el óvalo. Ya, después me van a mostrar en la cámara cuando les pido. Vamos a la palabra regresar. ¿Cuál es el sinónimo? Ver. ¿Ah? Ver. Muy bien, Fabricio. Excelente, Fabricio. Es regla. Muy bien. Es regla. Es regla. Es regla. Regla. La palabra regresar. Ya, muy bien. Píntalo, píntalo o márcalo de un solo color. Ahora sí, ya coloreenlo, ya lo tienen que colorear. Todo el óvalo lo colorean del mismo color. Así, miren, yo estoy resaltando las palabras porque no puedo colorear todo el óvalo. Ahora, vamos a la palabra jamás. La palabra jamás. ¿Cuál es el sinónimo? Nunca. Nunca. No, nunca. La palabra extenso. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra? Amplio, amplio, amplio. Profundo, profundo, profundo. Es tenso. Amplio, amplio, amplio. Ya. Amplio, llona. Vamos a ir. Amplio, amplio. Ahí está. Es tenso. Ya, pero regla, tranquilo. Ahora, ¿qué es la palabra célebre? ¿Cuál será su sinónimo? ¡Célebre, célebre! Famoso. Famoso, famoso, famoso. ¡Célebre! ¡Célebre! De célebre es famoso. ¡Famoso! ¡Famoso! Ahí está. ¡Qué bonito! ¿Ves? Estamos haciendo... Profundo es hondo. Profundo. Ahí está. ¿Ves, niños? De famoso es célebre. Y nos quedan un par de palabras, nada más. ¿Cuál es su sinónimo de profundo? ¡Hondo! 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 Entonces tenemos la palabra on. Vamos a... Entonces, del mismo color. Ya, lo hacemos del mismo color. Ahí está. Muy bien. Acabamos de hacer... Entonces, voy a hacer un momentito, porque yo sé que ustedes me están coloreando. Y yo les voy a hacer un momentito para que ustedes me coloreen muy bonita. Y mientras van haciendo, yo pongo la cámara en grande y me van mostrando. A ver, ¿cómo están coloreando? Quiero ver, a ver. Quiero ver cómo están coloreando. Sí, soy Joshua. No tengo libro. Todavía no, mi amor. ¡Ay, chito! No te... Pero mire, a ver. La mamita está contigo, ¿cierto? Lo que podemos hacer las mamitas es lo siguiente. Hago óvalos. Miren aquí. Le pongo captura. Lo hago óvalos. Y le escribo la palabra de mi hijito. Y él puede colorear. Así trabajamos, ¿ves? Así puede ir haciendo él también. Despacio, con calma. No se preocupen. Lo importante es que el niño trabaje, ¿ves? Y esté haciendo. Ya, hijito. Ahí está la mamita. Ahora te lo va a hacer, hijito, en el cuadernito. Ya, no te preocupes. Ya, tranquilito nomás, mi amor. Ahí, a ver. Niños están coloreando. A ver, Tiago, ¿ya terminaste, Tiago? Tiago, ¿ya terminaste de colorear? Sí, profesora. Pon tu cuadernito aquí en la pantalla. Mire, ve. Yo te voy a hacer ver, mira. En mi pantalla yo voy a poner mi cuaderno. Así, digamos que tú debes mirar así. Mira, a ver. Quiero que me muestres tu libro nada más en la pantalla para yo poder ver. Tiago. A ver, ¿dónde está Tiago? Ahí está muy bien. Ahí veo de María Chachi que me está mostrando. Muy bonito. María, excelente. María, pero te falta tu cheque. Sí, a mí. Tu visto te falta. Tienes que poner su visto. Bonito. Mira, yo, así como yo pongo en el libro, ahí está de Angelita. Muy bien. El libro, excelente. Ahí está de Loreli. Muy bien. Están trabajando ahí los niños. Tiago, ¿me puedes mostrar tu? ¿Puedes mostrar tu librejito si ya terminaste? ¿Ves? Qué bien. Qué bien. Ahí está de Camilo Falco. Recuerden que cuando coloreamos tenemos que hacer... Ahí está de Sebastián. ¿Estás mirando, Sebastián? No te preocupes que yo estoy mirando. Estoy mirando, Sebastián. No te preocupes. Ahí está de Sebastián. Ahí está de Sebastián. Yo estoy mirando, Sebastián. No te preocupes. A ver, de Yuneli. Ahí están haciendo. ¿Ves? Qué bonito. Ya. Estamos terminando. No lo han terminado de colorear. A ese punto, van a conseguir. ¿Ya? ¿Está bien? Ahora vamos a avanzar en... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Que no terminaron de colorear. Si se preocupen. ¿Estás bien? No han respetado. ¡Senta, profesora! ¡Senta! A ver, Angelita. Muy bien. Sí, yo también. El sinónimo de... de Berenda... es Berenda, profesora. Un momento, Angelita. Un momento. Todos ya no he leído la indicación. Tenemos que leer para todos. ¿Sí, hijita? Tenemos que participar todos. Un momento, Angelita. A ver. Apaguen su micrófono, por favor, todos otra vez, que vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Está bien, chicos? El siguiente ejercicio nos pide. Identifica y subraya el sinónimo de las siguientes palabras. Aquí vemos con la fotito, incluso, miren, la palabra base es vereda. Es senda, profesora. Senda, mi, senda. A ver, apaguen su micrófono un momento. Y tenemos tres alternativas. Senda, pista, y avenida. ¿Cuál de los tres es? Venido. Senda, senda, mi, senda. Venida, 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 venida. Lo resalto, es senda, lo resalto. Si no tengo resaltador, lo coloreo. Pongo mi checa al costarito pequeñito y encierro la letra A y lo paso con mi lápiz, con mi lápiz. Pues miren cómo debe quedar. Miren a la pantalla. Ahí está. Ahora, la siguiente palabra es triunfo. Y las alternativas son campeón, ganador, victoria, 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 victoria. Ahí está. Marcamos, ponemos un cheque y encerramos con un círculo así llenito la letra C. Niños, un favor. Cuando yo leo, deben esperar que termine de leer para dar su respuesta. No me interrumpan la lectura. Vamos a ver. La tercera palabra es tacaño. Las alternativas son pequeño, avaro y generoso. ¿Cuál es el nombre? Ávaro. 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 Niños de María Ávaro. La palabra no es ávaro. La palabra es ávaro. Así se pronuncia. Ávaro. ¿Qué es la palabra correcta? Ávaro. No es ávaro. Es mío, o sea, creo que. ¿Qué es la palabra correcta? Sí. Ya sé. Así es bien bonito. Les tengo que quedar mejor que yo. ¿Qué es la figura? Sí. Y tiene que decir que tengo la palabra flueta. ¿Qué es la razón? Delgado. Ya está en la otra palabra. Y tú sí no sé. Con torno. ¿Cuál es su sinónimo? ¿Cómo con torno? Con torno. Con torno. Con torno. Mi figura. Sí, soy María con torno. Con torno. Con torno. Con torno. Con torno. Ahí está. Muy bien. Terminen de hacerlo para pasar a la siguiente página. Venga, rápido. No, no. Es una raya. Tiene que quedar. Ya, ponle cheque. Ponle cheque a todo. Está llenando a chiquita. Ustedes, ¿ves? Juntos. Ustedes se están viviendo. Juntos como ustedes. ¿Ya? Ya dije. No, vaya nomás, ¿no? Está todo bonito el cuadernel libro. Bienvenido. Aurelia, ¿estás haciendo tu libro así bonito? Está todo bonito. Celina también. Sí. Muy bien. Ahora, vamos a la siguiente página. ¿Está bien? Nos pasamos a la siguiente página 44. Voy a pedirle a Luciana. Lucianita, tú vas a leer la indicación 5, Lucianita. A ver, tengo que ver. Le le sustituye las palabras destacadas por un sinónimo. Luego, escriba el texto con coherencia. Muchísimas gracias, Lucianita. Yo voy a leer el texto. Escucha. Camila es una alumna muy estudiosa en el colegio. Siempre llega con anticipación a las clases. Jamás falta. Sus calificaciones son sobresalientes. Hace poco participó en un concurso de poemas en el que quedó en primer lugar. Obtuvo un premio para su escuela. Eso es el texto. Todas las palabras que están en negrita, nosotros lo vamos a reemplazar por un sinónimo. Entonces, si no quiero decir alumna, ¿qué palabra digo? Estudiantes. 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 A ver, juntos conmigo, miren. Yo voy a ir hablando, pero voy a ir escribiendo. Y así lo hacen ustedes. ¿Está bien? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? Escriban juntos conmigo, porque después ya no les voy a esperar a que terminen. Ahora les estoy diciendo, escriban juntos conmigo. Camila es una estudiante. Ahora, si no quiero decir estudiosa, ¿qué digo? Inteligente. 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 Aplicada. Aplicada. Muy bien. A ver, otra vez repite, por favor. Aplicada, Angélica y Luciana. Muy bien. Es la palabra aplicada. Vamos a poner. ¿Ya? Aplicada. En el colegio, ¿no? En el colegio. Ahí está. Ya, si no quiero poner colegio, ¿qué pongo? Escuela. Muy bien. En la escuela, Celia, ¿no? En la escuela. En la escuela. En la escuela. ¿Está bien? A ver, vamos poniendo un test. Voy a subrayar la palabra. Institución. Aplicada. Esta palabra es escuela. Ahí está. Estoy subrayando. Deben ir haciendo como yo. Si tú tienes resaltado, resalta esas palabras. Es mejor. Ahora, si no quiero decir la palabra siempre, llega con anticipación. ¿Qué pongo? Continuamente. 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 Ya, muy bien. Excelente. Continuamente. 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 ¿Cuál es el sinónimo de anticipación? Utilicen el diccionario si no saben. No, sinónimo de anticipación. Petrazo. Es su antónimo. Pero se hace ante las ojos. No ante, sino antelación. Porque anticipación es sustantiva. Es su antelación también. Antelación. Gracias. Ya. Llega con antelación a la mirada. No quiero decir jamás que pongo. Nunca. 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 Nunca falta. Nunca falta. Así es. Nunca no falta. Nunca falta. Ahora, si no quiero decir calificaciones. Antelación. Antelación. ¿Y un cus? Antelación. Antelación. Si no quiero decir calificaciones, ¿qué digo? Antelación. Sus notas. Muy bien. Sus notas. Gracias, mundo. No, si no quiero decir sobresalientes. No. No. Muy bien. Destacados. Gracias. Clases. Clases. Destacadas. ¿Qué páginas? Tema. Tema. Sí. Nunca falta. Tema. Hace poco. Nunca falta. Si no quiero decir participó. Sí. Sí. Si no quiero decir participó. ¿Qué digo? Nunca falta. No, no. Hace poco. ¿Ves qué página es? 44, 44. Hace poco. Colaborar, colaborar, Luis. No. Estuvo. Estuvo. Hace poco se presentó. ¿No? Se presentó. Si no quiero decir concurso, ¿qué digo? Participación. ¿Qué? Participación. Participación. Si no quiero decir concurso, ¿qué digo? Participación. Festival. Digo festival. Festival. Si no quieres decir participación, festival. Ya. Si no quiero decir concurso, digo festival. De poemas. Continuamos. En el que quedó en primer lugar. En primer lugar. En primer lugar. Punto. O cubo. Si no quiero decir premio, ¿qué digo? Ya no me quedo, mamá. En la verde y después en irla. Incentivo. ¿Cómo? Incentivo. Incentivo. Incentivo, profesora. Una recompensa. No. Recompensa. Una recompensa. Incentivo. Recompensa. No, vamos, utiliza. Incentivo, profesora. No, tampoco. Recompensa. Recompensa. Galardón. Tuvo un presente. Un presente. Galardón. ¿Ya? Me doy cuenta que no están utilizando el diccionario. Un galardón para su colegio. Ahí está. Punto. Ahora sí voy a subrayar, en mi caso, las palabras que hemos utilizado. A ver. La primera es galardón. Ustedes pueden resaltar lo que estoy diciendo. Galardón. Esto en primer lugar. Colegio, porque en reemplazo de escuela digo colegio. En reemplazo de poema digo festival. En reemplazo de sobresalía digo desgastada. En reemplazo de mamá digo nunca. En reemplazo de anticipación digo antelación. Notas de calificaciones digo notas. Listo. Ahí están las palabras. ¿Vieron? El texto les tiene que quedar así. Niños. ¿Está bien? Colegio. Entonces, vamos a despedir en este momento a nuestros amiguitos que están aquí, ¿ya? Que hemos desarrollado el libro de razonamiento verbal y solamente nos va a quedar estos dos ejercicios. ¿Está bien? Muchísimas gracias a los que nos acompañan entonces la clase, ¿ya? Y participan juntos con nosotros, desarrollando su libro de correjo también. Hasta la siguiente clase. ¿Está bien? Vamos a seguir con mis niños del San Juan Bosco desarrollando el libro. Gracias. Gracias. Gracias.